Hola, ¿cómo les va? A muchos les habrá llegado alguna QSL por Hamtools, el sistema de envío de QSL automático o no, que diseñó PapaAlpha4Romeo. Acá estamos en la página, PapaAlpha4Romeo.com, van a la parte de crear QSL digital, ahí les abro la página común, vienen a software, Hamtools, y acá bajan la versión 3.52. La vamos a bajar, yo en esta máquina no lo tengo instalado, lo vamos a instalar ahora. Básicamente el uso que yo le estoy dando es diseño la QSL para la ocasión y me manejo importando el ADIF. Se puede automatizar, pero bueno, yo prefiero hacerlo individual separando todas las actividades. Una vez que lo tienen descargado, instalamos estos cuatro. Vamos a instalar primero este archivo. Ahí lo instalo. El QSL Creator. Ahora vamos con el QRZ Lockup, el buscador. Y por último, el ADIF Extender. Ahí ya tendríamos todo lo necesario para que nos funcione el SOF. Vamos a esperar que termine de instalar. Recuerden que es la última versión, la ADIF 352. Ahí terminó de instalar. Esto lo cierro. Ahora venimos acá. Abrimos y acá tenemos que empezar a configurar. Venimos a setting. Yo le voy a poner procesar directamente la ADIF. Data base, nada. Acá en imágenes vamos a tener que armar una imagen que tenga 1700 píxeles por 1300. Una vez que tenemos eso, que podemos agarrar cualquier imagen. Yo, por ejemplo, acá hice esta. Y fíjense que abajo esta tiene 1700 x 1300. Y abajo lo dejo en blanco. ¿Para qué? Porque después se me va a superponer la información que tome el programa del QSO, de la ADIF que estoy importando. Entonces, acá elijo la que voy a usar. Voy a poner mostrar ejemplo, generar ejemplo. Y acá ven que queda armadita y me queda blanco. Vamos a borrar. Vamos a guardar. Vamos a chequear de vuelta. En system, procesar ADIF directamente. Data base, nada. Imágenes ya tenemos. Esto si queremos lo modificamos. Después le podemos poner referencia a tanto de tal actividad. Después tenemos la parte de email, que es lo más importante. En la parte de email, yo en este caso voy a usar Hotmail. Los datos que necesito para que funcione correctamente son los que están en pantalla. Los que tengan Hotmail van a poder configurar el mismo método. Y si tienen otro proveedor, acá en ayuda van a ver las diferentes opciones que hay para distintos proveedores. Vamos a volver al soft. El email ya está. Sincronizar. Si no tienen QRZ pago, no van a poder sincronizar para que le baje los mails en el ADIF. Eso hay que tenerlo en cuenta. Después tienen otro, que esto no lo configuro, ignorar tampoco. Entonces quedó sistema, procesar directamente la ADIF, database, nada. Imágenes, como les dije, una de 1700 x 1300, que les quede el lugar abajo. La prueban, ponen text fillet path. Está correcta. Generar ejemplo. Y acá nos queda. Vamos a la otra parte, que era SMTP. Acá configuramos los datos de email. Probamos si envía y se nos tiene que poner en verde, si está todo correcto o bien configurado. Ahora venimos a sincronizar. Acá testeamos que esté correcta la conexión con QRZ. Ven que aclara que tiene que estar pago. Después no configuramos más nada. Ponemos guardar. Bueno, una vez que tenemos todo configurado, lo que vamos a hacer es a select source, que es donde vamos a llamar el ADIF que hicimos. Yo en este caso acá, puse uno de ejemplo. En este ADIF, que yo les voy a mostrar acá. Ejemplo. ¿Qué hice yo? Lo cargué manual. El mail. Esto es uno de prueba. Yo puse mi licencia anterior. El mail que tenía con la licencia anterior. Y ahora les voy a mostrar esto para los que no tienen QRZ pago. Se toman el trabajito y buscan el email en QRZ y lo pueden agregar ahí. Entonces, bueno, volviendo, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos el ADIF de ejemplo. Yo ahora les voy a mostrar a ustedes. Esto no hace falta, este paso, que lo hagan. Pero, por ejemplo, vamos a generar ejemplo. Y acá vamos a ver que los datos que tiene el ADIF son correctos. Y que la foto nos quedó bien. La foto nos quedó bien con el espacio en blanco para que aparezcan todos los datos. Vamos a cerrar acá. Ponemos analizar ADIF. Y como ya lo cargué manual, no le pongo actualizar email. Y tampoco los que no tengan QRZ pago. Los que sí tengan pago el servicio XML de QRZ, pueden apretar acá. Y acá yo lo que voy a hacer, va a ser crear QSL. Ahí directamente me va a enviar la QSL porque la ADIF ya tiene el mail ingresado manualmente. Ven acá, ahí la acabo de enviar. Antes de hacer eso, acá yo le puedo poner otra cosa. Le puedo poner, gracias por el USO. 7.3. Generar ejemplo. Y ahora me va a salir eso o otra cosa que yo le ponga. Grabo el ejemplo. Yo en este caso ya le envié. Pero si no, podría hacer la prueba de vuelta. Y ahora me va a llegar la otra con el gracias por el QSL 7.3. Ahí ya está enviada. Bueno, ahora abrí el correo y lo que voy a chequear es si me llegó. Evidentemente llegó. Seguramente esta que fue la primera me va a salir con el idioma en inglés, el saludo, el pie de la tarjeta y después el otro va a salir con lo que nosotros configuramos manualmente. Acá están los datos del QSO escritos y si yo abro la QSL llega con el mensaje en inglés. Si yo abro la otra, después de editar el mensaje y poner gracias por el QSO, vamos a ver que acá llegó la versión modificada. Yo si quisiera editar esta foto, por ejemplo, para usarla, en mi caso usé otro software, pero tranquilamente lo pueden usar con Paint 3D. Si van a lienzo, se fijan que la medida es de 1700 por 1300. Hasta los 980 pueden poner lo que sea foto y demás. Y de 980 a 1300 es el espacio que va a utilizar para rellenar los datos. Para que tengan esa referencia, que ya les va a quedar armadita. Bueno amigos, espero que les guste, que lo puedan configurar. Y la verdad que es muy cómodo. Yo he mandado de a 1000, 2000 QSL. Lo único que se tienen que fijar es en las prestaciones de su correo electrónico para que no se le bloquee la cuenta. Porque piense que es spam. Lo que pueden hacer en ese caso es ir acá a SMTP y acá, por ejemplo, en segundos pueden poner 100 y que mande 5 mensajes, 3 mensajes, 120, 180 segundos. Entonces cada 3 minutos manda 2, 3, 5 y de esa manera no van a tener problema que se los detecte como spam. Como spam. Bueno, hace rato que quería hacer este video. Lo hice medio apurado ahora porque me lo estaban pidiendo mucho, porque ya lo había anunciado. Espero que lo puedan configurar. Y la verdad que es muy cómoda la herramienta y funciona muy bien. Después les voy a hacer de otro programa que suelo utilizar para generar las QSL y después mandarlas por email individualmente. Bueno amigos, eso es todo. 7.3. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!